Cuando la gente está clasista, te dice que el pobre es pobre porque quiere, que si no tienes una casa a los 60 años eres muy güey, la verdad es que no lo pude ni siquiera leer en una clave electoral, porque lo primero que pensé fue en mi abuela muriendo en una casa rentada, y eso está chafísima, que la gente que nos gobierna, que la gente que quiere tomar las decisiones de nosotros, a eso me refiero con la justicia intergeneracional, esa gente es la que dice que ellos a nuestra edad ya tenían casa, que ellos a nuestra edad ya tenían no sé qué, todavía nos vienen a decir que es por güeyes, esa es la mentalidad que tienen, el problema no es que se le haya salido un error, porque luego, como pasó con lo de la bandera, que lo quiere justificar, el problema es que lo piensan, el problema es que así viven y así han tomado las decisiones, y es una tragedia porque la gente debería de tener, la vivienda es un derecho, la vivienda no es una mercancía, que el que es avispado, el que es abusado, el que es listo, la puede tener, la que no, la vivienda es un derecho, eso dice la constitución, y esa es la mentalidad que debe tener el gobierno sobre la vivienda, pero como ellos los patrocinan desarrolladores inmobiliarios, que quieren que la vivienda sea una mercancía, en fin, esa es una mentalidad que está muy chafa.